Así está la plaza hoy, mire. Yo creí que era Eugenio, parecía Eugenio, no sé si lo sabía, pero no me saluda y no contesta en el momento. Eulanda, muy bonito esta obra, así está la plaza. Y aquí está la plaza, y aquí está la plaza, y aquí está la plaza. Un puesto de dulces. María de Jesús, hola, hola, bienvenida, mira qué locura. De dulces. Las gorditas de nata y los churros rellenos. Con rellenos y banderillas. Dicen, bueno, bonita, hermosa, qué gusto que estés aquí. Sí, sí, es un gusto bonita. Gracias por darte el tiempo, hermosa, de estar aquí con nosotros un rato. Aquí está la bici, judía, pulseras. Dice Elías, qué ciudad es. Es aquí en la ciudad de Chihuahua, México, el estado grande. Con su gente noble, alegre y bailadora. Aquí venden jarritos y los venden personalizados. Los graban. Los graban. Los graban. Los graban. Los graban. Los graban. ¿Cómo se llaman? Les. Andale Perlita Hola, hola Muy bien Aquí transmitiendo, mira Pase Ah, sí, sí Ya me compré uno Ya me compré uno Un perfume de arana Huelen bien bonitos Cántele Échele Qué rico huele Más Cántele